Mi pelo sin calor, solo una noche, miren que bello Oh, miren, miren Hola, hola mis amores, gente linda, bella, hermosa y preciosa de este canal Sean todos bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy te voy a mostrar Cómo puedes ondular tu cabello sin utilizar calor Es decir, sin planchas, sin blower, sin tenaza Y sin nada de esto que tenga que ver con calor Solamente utilizando una liguita o un pañuelito La técnica del ondulado con la liga o la venda, como le llamen en tu país Yo la utilicé hace unos añitos Y realmente me encantó cómo mi pelo se onduló Pero lamentablemente hoy me doy cuenta que no puedo hacer esta técnica Ya que mi pelo está demasiado largo Pero si tu pelo no es tan largo Que no se te vaya a enredar esta técnica Te la súper, súper recomiendo Porque vas a obtener unos resultados excelentes Y súper hermosos ¿Cómo lo harás? Colocarás la venda o la liga Así en tu cabeza De esta forma Peinamos bien Entonces vas a empezar a tomar poquitos de cabello Pequeñas porciones Y la vas a pasar por la venda Y la vas a agarrar aquí Así, ven Entonces luego cogen Un poquito de acá Y vuelven Y la pasan Y luego vuelven otro poquito Hasta llegar al final Luego hacen lo mismo De este lado Y cuando terminen Entonces en la partecita de aquí atrás Van a colocar un pincho O una pinza Y lo van a dejar reposar Durante 8 o 7 horas O si usted quiere amanecer Mucho mejor Y de verdad le va a dar unos resultados excelentes Realmente mis amores Quería hacerle esta técnica Con esta liga Pero no se puede Pero tranquilos Que siempre hay una opción B Y aunque no la he utilizado Siempre hay una primera vez En esta ocasión voy a utilizar este pañuelito Que aunque no lo veo tan largo Pero vamos a ver Que yo puedo hacer Para anularme el pelo Con este pañuelito Lo primero que voy a hacer es Partir mi cabello En dos secciones Aquí están Y luego desinredarlos Si están enredados Entonces Tomaré el pañuelito Y lo colocaré Desde acá Colocaré Dos pinchos O pinzas Uno de cada lado Para darle fortaleza Entonces comenzar Tomaré Un poquito Y como mi cabello es muy largo Trataré de iniciar Desde arriba Entonces Cuando doy la primera vuelta Tomo un poco más de cabello Aquí tomaré otro poquito De cabello Y por último Colocaré Esta parte Aquí voy a colocar Una liguita O una gomita En las puntitas De cabello ¡Gracias! 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 Luego entonces apretamos bien no sé si su pelo es igual que el mío que se afloja con facilidad entonces lo colocaré acá y sujetaré con esta mariposita haré lo mismo de este lado entonces mis amores y así dejaré mi cabello durante toda la noche mañana tempranito entonces vamos a ver qué tal si realmente esta técnica a mi cabello le funciona mis amores y aquí estoy con el resultado de esta técnica de rizar el pelo sin calor, miren, miren ya amaneció tuve que ponerme esta redecilla para que el pelo no vaya a alborotarse y a salirse, vamos a quitar miren, miren así se ve vamos a ver entonces miren como se ven esos cabellitos entonces vamos a ver si realmente esto me funcionó esta técnica al pasito para que no se enreden mi cabello salió vivo salió libre, es libre wow, 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 wow miren para acá miren, 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 miren bueno, logré ondularlo sí, sí wow sí, se onduló mi pelo sin calor solo una noche miren qué bello oh miren, miren por detrás así se ve así se ve así se ve wow wow miren, miren estoy que ni me lo creo oh estoy que ni me lo creo mis amores miren como se erizó mi pelo miren, voy a esperar un poquito para que puedan ver bien así así se ve el pelo Oh, realmente sí me funcionó esta técnica Sí que se la recomiendo Funciona, funciona, funciona Mis amores, yo realmente estoy contenta, estoy feliz Estoy a la edad de steak que ni me lo creo Solamente una noche y miren cómo se puso mi pelo Bueno, mi tenacita voy a darle muchas pero muchas vacaciones Miren, con esto no vamos a dañar nuestro cabello y va a quedar súper súper bien Si aún quieres que tus rizos queden más definidos Pues puedes utilizar un spray Yo tengo este que es de la marca Bavaria Mírenla aquí Es una laca, spray Pero yo casi no la utilizo porque no me gusta utilizar tantas cosas en mi pelo Pero si es que tengo un evento donde quiero durar varios días Y ya mi pelo está totalmente sucio Porque otro secretico es que cuando onduro mi pelo por lo regular Es que ya está sucio Es para hacerme un peinado de un día o dos días Y luego lavarme mi cabello Entonces utilice algo que le ayude a que sus rizos duren más tiempo O que estén más definidos Este spray se lo pueden poner al momento de hacer la técnica Para que cuando lo suelte pues estén todavía mejor Yo no me voy a colocar nada Pero estoy realmente muy feliz Pero muy, muy, muy feliz mis amores Miren, miren, miren Wow, wow, wow Así que ya ustedes vieron mis amores Que esta técnica sí que funciona Así que vamos a hacerla en casita Para evitar cada día más el calor Que daña bastante nuestro cabello Nuestra melena Mis amores, mis amores Y eso ha sido todo por el día de hoy Yo espero que algunas de estas dos técnicas te hayan gustado Si no tienes el pelo tan largo Puedes hacer la otra Déjame por favor en los comentarios Cuál de estas dos tú has hecho O cuál te gustó más O qué tan impresionado como yo Te has quedado con esta técnica Si no la habías experimentado Y no olvides suscribirte a mi canal Dale like a este video Compártelo por favor Para que sigamos creciendo Activa la campanita Para recibir nuevas notificaciones Y nos vemos en un próximo video Bye, bye